¿Su nombre es mi hija? Muy bien, muy bien. Inche está Nicolás Pilquel Huécho de Viñán. Tán y los culos más bombeos. Somos parte de aquí del colectivo de... ...de en apoyo a los presos políticos mapuche. Y en especial aquí el que tenemos en nuestro territorio al Peña y Machi Celestino Córdoba. El día de hoy se convocó una marcha ya para hacer presión y esperar un buen resultado de las negociaciones que se está llevando con el gobierno. Hoy, si no hay una respuesta clara, una respuesta positiva de parte del gobierno, empieza el Peña y Machi Celestino Córdoba a hacer huelga seca. Respecto a su delicado estado de salud, esto lo vemos como algo grave, algo que consume urgencia. Hemos visto que el Estado, en este caso el gobierno de turno, más que negociación ha tenido una imposición respecto a lo que están pidiendo los presos políticos mapuche y lo que están ofreciendo en sí son migajas. Con migajas no se pueden negociar, por ende, el Peña y Machi Celestino, en este caso, dio un ultimátum al gobierno y que si el día de hoy no tienen una respuesta clara, positiva, respecto a las negociaciones, va a empezar huelga seca y esto ya se va a escapar de las manos quizás para el gobierno en este caso. Así que es por eso que estamos haciendo esta marcha. Posteriormente vamos a llegar al hospital, para entregarle el Nebuena a nuestro Peña y Machi y esperar que el gobierno, que los ministros de Justicia, que el ministro de Interior, tomen carta en el asunto y que esto sea una negociación y no sea una imposición de parte del Estado. ¿Cuál es su mensaje a las comunidades que de una u otra manera sí se hacen parte, sí solidarizan con las demandas de los presos políticos mapuche, tanto del Ewa, del Golfo, como en el caso del Machi Celestino, pero que de una u otra manera les cuesta llegar a estos espacios aquí a la calle? ¿Hay algún mensaje que usted recuerda? Bueno, nosotros sabemos que las comunidades han estado bien activas en los distintos territorios, sabemos que estos temas por tema de contingencia se hace claramente difícil llegar, pero sabemos que el apoyo está incondicionado en todos los territorios, la gente de Angol está con sus presos allá, la gente del EBU, y nosotros hacemos lo posible acá para apoyar Peña y Machi Celestino de Córdoba. Las acciones que se han tomado durante este último tiempo han sido de parte de las comunidades, de los territorios, y han sido en pro de la liberación de los presos políticos mapuche y la aplicación del convenio 169. Así que positivamente veo mucha gente de varios territorios en este momento, acá en Nueva Imperial, y que las acciones sigan en todos los territorios pertinentes y las comunidades son libres de hacer y tomar sus decisiones que ellos quieran tener. ¿Hay alguna otra actividad que se lleve a cabo dentro de los próximos días que ustedes ya hayan estado planificando? Mire, esto ya esperamos la actividad de hoy, esperamos la respuesta de hoy. En definitiva, depende de la respuesta del gobierno de hoy en día, de hoy se van a tomar acciones pertinentes. Así que aún no tenemos planificado para más adelante, sino que esperamos la respuesta del gobierno de hoy y de ahí empezar a planificar. Bueno, ahí teníamos declaraciones, ¿cierto? Sí, ya sumándose, cerramos al fondo, sí ya sumándose a algunas delegaciones que están llegando en esos territorios, y ya sumándose a algunas delegaciones que están llegando en esos territorios. Bueno, nos mantendremos acá, acompañando la marcha. Seguiremos informando lo que está sucediendo dentro de los próximos minutos, volvemos a conectarnos.